Así es Tor 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 Es un assassino, ¿tó? Sbrana, sbrana, sbrana. E' senso un dente. E' inutile che fai finta di sbranare. E' un gato sdentato. Sdentato. Tigre. Tieni, yo te va. Fallo tu, porque yo no ci riesco, se no. Cattiveria que ci metta, eh. Que sepe que sale. La lotta, la lotta. No, es que se la impigna. La lotta. La lotta. La lotta. La lotta. La lotta. La lotta. La metano, la mie. La camion. La 그렇죠. La cosi tiene la coda. La cosa vive. Lasciate con la mano. Lasciate con la florezza. Lasciate con la limà. La cosa vive. ¡Ahhh! ¡Ataco, ataco, 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 ataco! ¡Ahhh! ¡Basta! ¡Basta! ¡Mandes vivo! ¡Mandes vivo! ¡Ahhh! ¡Basta! ¡Basta! ¡Itamos! va a estar